Hola, acabo de calibrar esta guitarra, le cambié cuerdas, le pulí los trastes, limpié el diapasón, aceite el diapasón para nutrir a la madera y le di un mantenimiento básico. Así que ahora solo quiero enseñarles que tal suenan, a ver que opinan de esta guitarra. Es una G&L ASAT Deluxe de la True Beat Series que hace G&L, que es de Cheque Indonesia. Tiene dos humbockers y tiene cointana. Así que veamos que tal suena. Así que bueno, voy a estar tocando a través de esta monstruosidad del pedalboard. Y del pedalboard va a salir a un ampli BB Bandit 112 que está usando un cabinet carving 2x12 con parlantes que supuestamente son clones hechos por carving del logo Celestial Vintage 30. Así que veamos que tal suena la guitarra. Primero que nada, este es el sonido limpio con un poco de reverb. Y ahora con el cointetat. Primero que nada, este es el sonido limpio con un poco de reverb. Así que bueno, voy a poner un poco de compresor para que me suave un poquito más el volumen. Más que nada que sonaría algo así. Y también voy a aprender una distorsión que es un pedal que hago yo que se llama 2112 que es Signature de Mr. López2112. Si no lo conocen, búsquenlo en YouTube. Así que veamos que tal suena con eso. Así que veamos que tal suena con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Algo que no les he mencionado es normalmente cuando una guitarra tiene coil split o coil tap Son diferentes pero básicamente cuando se hace single coil el humbucker Y hay incluso la bulla típica de un single coil Normalmente los que se hacen son estos de acá Los coils, las bobinas internas, las que funcionan y se desactivan las de fuera En este caso esta guitarra lo tiene al revés Las bobinas que quedan activadas como single coil son las bobinas externas Que me parece bastante bueno Yo normalmente en mis guitarras les doy la vuelta al micrófono Para que la que haga single coil esté más cerca al mástil Y por ende tenga un sonido más a la Stratocaster o a la Telecaster En este caso lo hicieron por diseño y me encanta Sobre todo siendo una Telecaster Puedes tener sonidos más similares de lo que esperas de una guitarra con esta forma Así que escuchemos como suena con unas cuantas cosas más ¡Gracias! 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 Veamos que esta será con un FOS tipo Picmo ¡Gracias! Así que esa es la guitarra, suena bastante bien para rock clásico con estos micrófonos y suena bastante bien para funk si la ponemos en single coil y es una buena guitarra, es bastante versátil, se lleva ahí con todos los pedales clipones y la verdad es que no hay mucho en contra de la guitarra tal vez que es un poco fatal, un poco elijar la madera acá, pero son detalles porque no es que vas a estar tocando aquí ya casi tiene un buen acabado y se siente muy bien más que nada el único problema es que no sé si los videos que hice de cerca de la guitarra pueden notar pero no sé si ahí logran verlo esta cuerda, mi, la cuerda aguda, se está casi saliendo del diapasor lo cual ya es algo de fábrica, o pusieron mal el máster o pusieron mal el puente y genera esos problemas y cuando estás tocando hay veces que la cuerda se te va a salir de los trastes eso es lo único pero no creo que pase eso en todas las guitarras tal vez, ojalá, sea algo que pasó una sola vez en la fábrica y listo pero igual tengan cuidado en esas cosas con cualquier guitarra que lo vayan a comprar y bueno, eso es todo, esta es la G&L Asa Deluxe de la Tribute Series y suena bastante bien, solo pensé en empezar a subir unos cuantos videos enseñándoles las cosas en las que trabajo normalmente y eso, a mí me gustaría ver estos videos así que no sé ustedes pero bueno, eso es todo, así que si no les gustó el video pues pueden darle a este botón pero si les gustó denle like, suscríbanse, compartan este video con sus amigos y ahí abajo comentenme que otra clase de demos quisieran ver si es que tal vez les interesa un tutorial con respecto a lo que hago en estas guitarras con respecto a como pulir los trastes, como calibrar la guitarra, como entonar el puente y todas esas cosas así que espero ver sus comentarios y nos vemos en el siguiente video, chao